ahora vamos a conocer cómo podemos crear un proyecto esta clase la tienes que ver si estás en windows si estás en mac o linux puedes ver la siguiente clase o bueno la clase que corresponda a dichos sistemas operativos por aquí en la documentación oficial ya tienes bueno algunas cosas que puedes ver otra vez al igual que tenemos varios ambientes para poder manejar larves según el sistema operativo en el cual nos encontremos también tenemos varias formas de crear un proyecto son básicamente dos bueno como puedes ver la documentación es algo extensa entonces yo voy a ir ahorita a mi libro para simplificar un poco el proceso pero es empleando siempre composer que es una de las herramientas que también son necesarias esa es otra herramienta que trae ya de una nuestro largo por nosotros composer que es el manejador de paquetes de php por lo tanto no lo tenemos que instalar de manera manual sino ya otra vez se encuentra definido si quieres saber puedes abrir aquí la terminal escribe es composer y por aquí vas a ver una respuesta ya que no dice comando no existente significa que ya se encuentra instalado al igual que se escribe php aquí tienes el intérprete y bueno ya tenemos todo eso como te comentaba antes entonces una es creándolo como si fuera un proyecto en composer si ha seguido por ejemplo mi curso en coding nether 4 es un proceso similar composer create project indicamos cuál es la tecnología y el nombre del proyecto aquí lo podemos crear perfectamente otra es empleando el instalador del arable el cual es bueno como que cuando vamos a crear un proyecto en view o una tecnología en yo en note usualmente tenemos como una especie de instalador que se valga la redundancia se instala de manera global tal cual puedes ver por acá entonces ahí nos ofrece un asistente para crear ciertas características del arable que tienen muchísimas pero otra vez vamos a ir por lo básico y como vamos a ir por lo básico puedes emplear ya sea la opción de composer o la opción del instalador del arable yo voy a ir bueno ahorita voy a instalar esto y ahorita te sigo explicando un poco eso entonces voy a venir aquí rapidito a mi libro a la parte de crear un proyecto en el arable bueno era lo que te comentaba existen dos posibilidades son prácticamente equivalentes sólo que con el instalador del arable tenemos algunas opciones que nos va a ir preguntando que ahorita lo vamos a ver entonces tú selecciona cualquiera primero te recomendaría que veas la clase completa y luego replique los pasos tú inclusive en ambas situaciones ya que vamos a cubrir ambas entonces lo primero que necesitamos es el instalador del arable aquí en la documentación oficial bueno ya tuviste voy a hacerlo otra vez estaba aquí en docs bueno el arable la abel puntocom damos aquí a gestaret damos aquí a instalación y por aquí tenemos el apartado de crear proyecto que es donde me encontraba antes lo primero es instalar el instalador valga la redundancia del arable para eso es que colocamos composer que es el software el manejador de paquetes global ya que se va a instalar de manera global el sistema operativo requite porque bueno lo que vamos a hacer en este caso no es instancia y no es requite y el programa el arable instalar antes de eso si ya tienes instalado el arable entonces es bueno el instalador del arable entonces lo recomendado es volviendo aquí que primero lo desinstales y luego instales que hacemos con esto bueno básicamente actualizarlo para eso en vez de requite colocas remove por lo demás todo sería exactamente igual es lo que yo voy a hacer porque ya yo tengo alguna versión vieja entonces si tienes una versión vieja puede ser que no te instale la última versión del arable todo depende de la versión que tengas guarda aquí control c para matar esto clear para limpiarlo pego esto primero lo voy a remover otra vez no pasa nada si no está seguro puedes colocar perfectamente esta ejecución para ya que si no no está entonces no va a remover nada no va a pasar nada no te va a cargar el sistema operativo ni nada por el estilo aquí lo está removiendo porque yo lo tenía perfecto ya no lo tengo así que lo siguiente es instalarlo que otra vez es el mismo comando que tenemos acá exactamente el mismo así que lo coloco acá y espero un segundo que se instale el instalador del arable marga aquí la redundancia fíjate aquí con composer lo creamos de esta manera con el instalador lo creamos de esta manera el arable que es el instalador new para bueno crear un proyecto y el nombre de la aplicación aquí colocamos todo esto como te comentaba antes aquí también la ventaja es que también podemos seleccionar una versión específica del arable por ejemplo aquí la 10 y aquí lo tenemos que no es la última por cierto entonces otra vez primero ve los pasos y luego replicas tú voy a crear aquí un proyecto de ejemplo el primero va a ser empleando el instalador del arable que es el que yo no voy a emplear yo voy a emplear es la opción de composer simplemente porque creo que es la más sencilla para el usuario entonces si estás comenzando esa sería la opción de la opción de recomendada pero de igual manera si quieres probar voy a utilizar voy a hacerlo también mediante la opción del arable otra vez abres aquí tu terminal y te apoyas aquí te colocas aquí en www largo www otra vez esta ubicación por defecto entonces escribes la arable new seguido del nombre del proyecto muy importante también no puedes colocar un nombre que ya existe por ejemplo yo no puedo crear un proyecto otra vez llamado lara desarrollo libre o codignader 4 la carpeta no puede existir así que tienes que colocar un nombre distinto entonces colocamos la arable new seguido del nombre del proyecto voy a llamarlo como test lara porque otra vez es una prueba para que veas los pasos damos un enter y por aquí te va a aparecer este asistente este asistente no te va a aparecer si empleas la opción de composer pero otra vez como estamos comenzando como pero otra vez como estamos comenzando nos da absolutamente igual ya que voy a crear un proyecto vacío ok y aquí nos indica que scaffolding queremos emplear esto lo veremos más adelante no te compliques esto es para por ejemplo si quieres emplear jack string o liveware que son unos scaffolding unos esqueletos que ya nos proveen unas cositas por encima del lenguaje del del framework no hace falta ahorita bris para la parte de la autenticación y bueno no que es nada entonces es la opción que vamos a emplear esto para las pruebas otra vez ni siquiera vamos a cubrirlo en las primeras secciones me da igual puedes seleccionar cualquiera y si quieres emplear un repositorio en gif esto ya queda de parte del lector yo siempre lo voy a emplear para poder compartir mi trabajo contigo puedes comparar tu código con el mío así que yo le coloco un yes pero si no lo quieres emplear por cualquiera que sea la razón le colocas no aunque el recomendado es que le des un yes y te acostumbres también a estas buenas prácticas para bueno trabajar aquí con con cualquier proyecto que es siempre tener tu proyecto sincronizado y también protegido por si tienes algún problema a nivel de tu sistema operativo no pierdas tu trabajo que usualmente es lo más importante que tenemos ahí en el disco duro entonces ya a partir de este punto como puedes ver está comenzando lo que sería la instalación de todos los paquetes necesarios del proyecto que se llama artes 1 o el nombre que le definí que ya se me olvidó y bueno simplemente tenemos que esperar a que termine todo el proceso así que creo que voy a pausar bueno ya que casi termina aunque esto a veces se queda aquí un ratico pegado entonces voy a esperar a que termine este proceso voy a pausar la clase y luego proseguimos cuando termine la misma como puedes ver ya terminó el proceso de descarga entonces como aquí puedes ver aquí también ya tenemos el proyecto llamado teslara que es el proyecto que creemos pero no ha terminado así que muy pendiente con cerrar esto pero aquí no está preguntando qué base de datos quieres emplear ya por defecto lara en la emplea de lo que es SQLite es un cambio nuevo que tenemos a partir de la versión 11 pero yo siempre empleo más SQL ya que me parece un ambiente más agradable con lo cual trabajar entonces yo voy a emplear más SQL pero si quieres emplear otro bueno ahí tienes que tener conocimientos en esa tecnología y tener instalado el software en caso de que no lo tengas por largo pero bueno ya eso queda de ti lo puedes utilizar aunque te recomendaría que emplees aquí ya sea por más SQL o MariaDB que son equivalentes aquí escribes más SQL y sigue el proceso aquí te va a indicar que si para ver si quieres ejecutar las migraciones ya de las migraciones te hablaré más adelante que son básicamente archivos en PHP que se traducen como tablas en la base de datos otra vez esto lo cubrimos más adelante pero damos un yes aquí para terminar eso y no complicarnos mucho y aquí ya puedes ver que estás ejecutando algunas cositas en la base de datos entonces ya por aquí ya prácticamente bueno va a seguir la instalación así que en esta oportunidad no debería tardar tanto pero bueno ahí va aquí otra vez ya puedes ver todo si seleccionaste un que tuviera git aquí vas a tener la carpeta oculta de git si no te aparece este archivo el punto git y seleccionaste git aquí tienes que habilitar la parte de ver archivos ocultos en Windows ahorita no recuerdo exactamente cómo es pero puedes buscarlo en internet como ver archivos ocultos en Windows y bueno ya que es importante porque aquí hay ciertos archivos que son ocultos y siempre es bueno que los tengas ahí visualizado aquí ya termina el proceso tal cual puedes ver ok en este punto importantísimo si ya tuviéramos el proyecto que vengas aquí a tu Largon y lo recargues o lo detienes y lo inicias otra vez es equivalente si yo lo recargo ahí vas a ver que salta una alerta no sé si está viendo esta ventana Windows me está pidiendo permisos que Largon quiere acceder para hacer algunas modificaciones le damos a yes dale a yes y ya con esto bueno ya se habrá agregado Apache digo el proyecto a nuestro Largon ¿qué es lo que hace Largon? él crea una URL virtual para poder acceder al proyecto y ¿cómo accedemos a la misma? básicamente colocando el nombre del proyecto que en este caso este es Lara coloco aquí teslara punto tes bueno eso debería de funcionar teslara pero no voy a detenerlo de igual manera y voy a iniciarlo otra vez aquí otra vez me dijo que encontré un nuevo proyecto voy a darle a yes y ahora se funcionó no sé qué pasó antes en teoría es lo mismo pero bueno no lo agarró cosas que pasan y aquí tenemos la nueva versión bueno la el proyecto de Laravel por aquí te aparece la versión ojo Laravel saca una versión cada año a veces un poquito más si estás viendo esta clase y ya tenemos una versión superior es porque los pasos no cambiaron es todo absolutamente igual puede que haya cambiado un poco esta pantalla y bueno obviamente el numerito aquí de 11 a 12 13 a 14 lo que sea pero si no lo si no reemplazas esta clase es porque los pasos son exactamente iguales así que lo importante es que conozcas los pasos y no tanto la interfaz que te va a aparecer por acá que cada vez es más bonita pero en fin entonces estos son los pasos un punto también importante que se me había olvidado comentarte es por aquí en Windows en la parte para ver creo que la cubrí fue por aquí ya yo la tengo habilitada pero puede que si te da un error en la cual te indica que falta un conector de PDO de SQLite tengas que habilitar esta extensión para habilitar la extensión tienes que venir aquí clic derecho PHP extensiones y me aparece bien abajo que problema bueno esta extensión en extensión esta aparece y la tienes que tener habilitada es decir con el chat yo en mi caso ya yo la tengo habilitada por eso es que no me dio un error ah no aquí está bueno en este caso no me la pidió fíjate en otro equipo si me la pidió pero aquí no me la pidió entonces bueno en caso de que te des error la tienes que habilitar si no te da no pasa nada y bueno básicamente con eso serían los pasos para el crear el proyecto empleando el instalador vamos a verlo con Composer voy a volver acá a mi con Composer con Composer sería algo como esto este es el que yo voy a conservar no por nada por el estilo si no es porque es la más sencilla y es la que seguramente te puede dar menos líos vuelvo acá doy un clear Composer Create Project como te comentaba antes Laravel Laravel y Laravel First Step es el nombre que le voy a dar a mi proyecto Laravel Lara primeros pasos significa en español damos un Enter y aquí si no tenemos mucho que hacer simplemente esperar a que termine todo el proceso de instalación así que esperamos a que esto termine y bueno ya en este punto si estás empleando en Mac Laravel Perfectamente también puedes seguir los pasos que estás viendo en esta clase ya que serían prácticamente lo mismo ya que Laravel viene siendo el equivalente de Largo pero en entorno Mac que me gusta un poco más que Largo ya que es más ameno más agradable de trabajar pero otra vez viene siendo prácticamente lo mismo tiene la opción de instalar Laravel mediante el instalador o ya sea mediante Composer es exactamente el mismo proceso solo que ahí podemos emplear la terminal que nos provee el sistema así que bueno eso era para conocimientos en general en caso de que estés viendo esta clase estés en una Mac entonces cuando se crea el proyecto aquí vamos a hacer exactamente lo mismo en principio solamente deberíamos de recargar y ya con esto lo que hace Largo es crear el ambiente el virtual host el host virtual y también lo que sería que es imprescindible que es el por qué Windows te está pidiendo siempre ese permiso es porque Largo modifica el archivo llamado host a nivel del sistema operativo no quiero mostrártelo para no alargar todo esto además y liarte en la creación del mismo pero el archivo host lo que hace es indicar cuáles son los dominios que van a ser resueltos localmente en tu equipo ya que cuando esto escribes algo aquí lógicamente de una va hacia internet pero en el archivo de host lo que hace es que ese dominio que estás colocando aquí en este caso el llamado lara lara.test lara.test se resuelva de manera local y no en internet ya que si por ejemplo yo aquí coloco lara2.test él va a buscar una dirección en internet entonces es básicamente eso y aquí termino otra vez si revisamos nuestro proyecto aquí ya aparece el lara.first.test así que ya tenemos el proyecto listo y otra vez aquí deberíamos es solamente recargar lara debería decir que hay un nuevo proyecto te pide permisos para agregar en el host y ya con eso debería de funcionar pero otra vez particularidades de Windows de alguna versión en específico lo que sea mira que esta vez si funcionó aunque tenemos otro error que me parece que es porque no que me parece que es porque no creo la base de datos de igual manera para no alargar de más esta clase vamos a dejarlo hasta acá y vamos a continuar en la siguiente clase y vamos a ver y vamos a ver